Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer la media de tres números. Uy, la media de tres números no sé yo, ¿eh? Venga, sí. Si da igual, número de número da igual. Al hacer clic en... Primero voy a hacer una variable que es la suma. La suma es la suma de los números. Para hacer la media tengo que hacer la suma de los números. A ver, todo el mundo sabe lo que es la media, ¿no? A ver si la tengo que explicar. No, ¿no? No la tengo que explicar, ¿no? Venga. La suma en principio vale cero. Y ahora, he dicho tres números. Lo bueno de este es que vale para tres números, vale para diez números. Pero voy a hacer tres para que no tarda tanto en meter los números. Control. Repetí tres veces. Si pongo diez también va a funcionar. Me pide un número, pregunta. Dime un número. Y ahora viene la magia. Cuidado, ¿eh? Sumar a... La suma... El número que me meta de respuesta. ¿Vale? Y al final... Ya está. Y al final, ¿qué tiene que hacer? Voy a crear otra variable que se llame media. Podría no crear la variable e imprimirla del tirón. Pero yo soy muy apretado. Dar a media el valor. Operador. Dividir. La suma, ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Ah, no ha habido a la media. Menos más. ¿Y por qué no lo decía antes yo? No ha habido a la media, entonces ¿cómo hay gente que la sabe? La media, vamos a ver. Si yo jugara al fútbol ahora y yo me tira en un partido quitan a Mbappé y me ponen a mí y meto en un partido cuatro goles en otros cinco goles y en otros seis goles eso es lo que pasaría porque yo sí correría, no como ese Cuatro A ver, tú calcula que yo corro 10 kilómetros en una hora y un partido fútbol son 90 minutos 10 kilómetros estaría corriendo otro rato pues ya correría más que esa gente Ya el balón no hablamos del balón, ¿vale? Correría detrás del balón pero bueno Si yo meto en un partido cuatro goles en otro cinco en otro seis ¿Cuál es la media de goles que meto? Cuatro más cinco, nueve más seis quince quince entre tres cinco goles por partido ¿Vale? Si meto tres cinco y siete la misma media y si meto cero goles cinco goles y diez goles cosa fácil para mí cinco también cinco también de media pero no es lo mismo meter cuatro cinco y seis que meter cero cinco y diez no es lo mismo Tú solo en un partido te pasan el balón y tú ven a otro ven a otro Yo no sé ¿Ustedes no habéis visto el partido que España metió doce goles? Yo lo vi en directo No, tú no lo has visto en directo No, en directo quiere decir la tele O sea, en el momento no en directo No, no Cuando a mí me gustaba el fútbol luego vi que no Bueno, es que le gustaba a todo el mundo no había otra cosa Unir La media es Variable Media Estos tres Ya está El próximo día haremos otro Pero igual Tres de lo mismo Y otro día otro Tres de lo mismo Y ya es viernes Os digo Tenéis que hacer estos tres Lo hacéis